Andame mi loco viejón Seguir adelante y no mirar pa' atrás Hubo tiempo duro, no me sé rajar Gracias a Diosito me supo cuidar Junto de la muerte yo me juntaba Pero ahora soy fuerte, Dios es mi ejemplar Fue un morro maldito, listo para matar Andaba bien loco, bien drogado Imaginaciones venían del diablo Escuchaba voces, voces traicioneras Compraba una pistola, lástima cualquiera Andaba bien loco, bien drogado viejón Pero Diosito Santo me saludo Los del Cristo viejón Andaba bien loco, bien drogado Imaginaciones venían del diablo Escuchaba voces, voces traicioneras Compraba una pistola, lástima cualquiera Y se dio la lana, billete fama Y una voz me hablaba, mata tu carnal Ya escuchaba otra voz, mijo no lo hagas Muchas gracias a Dios por salvar mi alma Tras de las cámaras, del compa Paco Salud pa' compa Crank El millón viejón Fuera desvelada, récord viejón Ánimo! Salud pa' compa Crank